En ceremonia solemne se despidieron 104 cadetes pertenecientes a la segunda generación 2020-2023 del Bachillerato General Militarizado. En representación del gobernador David Monreal Ávila, la Secretaría de Educación Maribel Villalpandoaro felicitó a los jóvenes por haberse formado en un subsistema que coadyuva en el fortalecimiento y consolidación de los valores para el mejoramiento de la sociedad. Reconoció y agradeció el trabajo que han realizado las maestras, maestros, padres y madres de familia para lograr contribuir socialmente en este semillero de talentos y por formar a los mejores hombres y mujeres profesionales para Zacatecas. Orgullosa de los logros del Bachillerato General Militarizado, anunció que el mandatario estatal incrementó de 6 a 13 millones de pesos el presupuesto destinado para la alimentación de los estudiantes de esta institución, que tiene una matrícula con más de 400 alumnas y alumnos. Durante la ceremonia fueron reconocidos los estudiantes que obtuvieron los mejores promedios de su generación, así como 113 madres y padres de familia que a lo largo de estos tres años se formaron en Escuela para Padres, un programa que coadyuva en el mejoramiento del ambiente familiar. El capitán segundo, Fuerza Aérea, controlador de vuelo, diplomado de Estado Mayor Aéreo, Alejandro Adalberto Flores Candelas, padrino de generación, expresó que a los jóvenes egresados se les inculcaron tres importantes valores, el respeto a sí mismos, el respeto hacia los demás y la responsabilidad social. Es por eso, dijo, que esta generación de cadetes está integrada por campeones nacionales e internacionales en las disciplinas de fútbol, box, artes marciales, danza y muchos otros talentos artísticos y culinarios. A nombre de los egresados, el alumno Víctor Natanael Fuentes Monterrosa expresó el orgullo de haber pertenecido a esta institución que los hizo mejores personas en la que aprendieron a valorarse a sí mismos, a sus amigos, a su familia y a sus maestras y maestros. Acompañaron a los jóvenes egresados en esta ceremonia el coronel de infantería, diplomado de Estado Mayor Guillermo Robles Toscana, en representación del general de brigada, diplomado de Estado Mayor Alejandro Vargas González, comandante de la onceava zona militar. Estuvo también presente Javier Núñez Orozco, director del Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas, Giselle Liliana Llamas Ibarra, subsecretaria de Educación Media y Superior, y Julia Holguín Cerna, subsecretaria de Concertación Política y Atención Ciudadana. También asistieron Juan Claudio Esparza Catillo, director de Educación Media, Omar Gilberto Carlos Martínez, director del plantel, el coronel José de Jesús Flamete Medrano, subdirector militar, Federico Guillermo Echar Chávez, director del Instituto de Formación Profesional, y María del Rocío Hernández, directora del Bachillerato General Policial. Gracias. 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 Gracias.